Hace ocho días que se desapareció desde el sábado, pero yo no sabía nada. Como siempre se estaba aquí y regresaba a la casa, pero ya ese día llamó de Escuintla el sábado. Ya el domingo volvió a llamar otra vez que estaba en Chimaltenango y que lo fuéramos a traer. Pero cómo íbamos, no lo podíamos ir a traer porque él no paraba en un lado. Si hubiéramos llegado, ya no estaba ahí. Él se llama Jorge Cristian González, tiene edad 27 años y es alto. Ese día salió vestido de pantalón celeste y su playera, su sudadero azul. No, no dijo nada, así que cuando supimos ya estaba por allá. Número de teléfono es 77 65 51 88. Margarita Alicia González, que soy su mamá, que me hicieran el favor de llamar a ese teléfono. 77 65 51 88. Si me hicieran el favor de llamar a ese teléfono, que se los agradecería a todos los que me hicieran el favor. Si me hicieran el favor de llamar a ese teléfono. Sí, voy a tener nuestro favor. ¡Gracias!